Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado Como pueden ver nos agrega lo que serían animaciones en nuestro Minecraft Y lo que he visto es que tiene este pequeño bug, no se porque cada vez que lo pongo así como en segunda persona No se, se cambia el skin de mi Minecraft, pero cuando lo pongo normal aparece como normal Como pueden ver ahí está mi manita con su muñequera de Sasuke y todo eso Pero cuando cambio de vista se pone el skin normal de Steve Y también como pueden ver prácticamente no es 100% lo que sería el skin de Steve Ya que como que tiene una sonrisa, no se, se ve bastante bien también este skin Y pues bueno vamos a ver lo que trae este mod que les traigo Como pueden ver trae esa animación que sería de poder tener como se podría decir articulaciones En nuestro cuerpo del Minecraft, como pueden ver ahí está Cuando caminamos se ven como si tuviera rodillas en los brazos, tiene las articulaciones y todo eso Y cuando le damos en Shift se agacha y también como que cambia la expresión de su rostro Como que se ve enojado, déjenle subo aquí el brillo Y está todo, se ve un poco oscuro Y como pueden ver le damos el de Shift y se pone lo que sería su rostro todo feo Vamos a tomar aquí la captura de pantalla, se ve bastante bien esta Y ahí está Y como les decía trae estas opciones de poder poner lo que sería nuestro Minecraft con articulaciones y todo eso Como pueden ver cada vez que brincamos también como que se para las piernas Ahí está Y también cuando volamos como les decía tiene esa animación de que están flotando sus piernas No se, como tambaleándose, se ve bastante bien Ahí está Y vamos a ver como nada, que también es una de las partes que más me gustó Que es de como nada, se ve bastante bien Y vamos a lo que sería el agua Vamos hacia esta zona Ahí está Y vamos a ponerle la segunda vista Y vamos a ver también como corre de una vez que estamos aquí Y vamos hacia allá Vean, se ve diferente al momento de correr Mueve las manos y todo eso Y al momento de nadar como se ve bastante bien Se ve como mueve los brazos Como si estuviera nadando en realidad Y no solo va flotando como lo que sería el Minecraft normal Vean, ahí se queda también como flotando Se ve bastante bien Déjenme, me tomo lo que sería una poción de visión nocturna Para poder ver bajo el agua bien Todo esto Vamos a ponerle el nocturno Ahí está, una de estas Y ahí está Vamos a ponérnoslas Ahí está Y ahora sí, vámonos directamente hacia el agua Como les decía, se ve bastante bien como va cayendo y todo eso Vean Ahí está Se ve bastante bien como mueve los brazos A mí me gusta bastante Como va lo que sería moviendo los brazos Vean, se ve bastante épico Y también cuando vuela y cuando cae Pues no tiene la animación que sería de Como si estuviera Pataleando Estaría bien que la tuviera Que cuando cae desde arriba Este como que pataleando Así como del susto Quedaría bastante bien Y como pueden ver ahí está Se ve bastante bien Este mod Que es pues prácticamente Lo que agrega animaciones al Minecraft Pero como les decía Tiene ese pequeño bug De que cuando Lo pones En segunda persona Cambia lo que sería tu skin Y cuando está en primera persona Pues se ve prácticamente Tu skin normal Bueno pues lo único que se ve es tu mano Se ve normal Y cuando está así Se ve feo Pero pues como les decía El skin que trae este mod Pues está bastante bien Y pues también vamos a ver Como que suben las escaleras También tiene animaciones Al subir las escaleras Vamos a las escaleras Perdón De lo que sería nuestro árbol Y vamos a quitarla así Para que se vea más pro Y quién sabe Que por qué se vino Mi golem de allá No sé por qué Y vamos a ver Lo que sería la animación De cómo sube las escaleras Como pueden ver ahí está Como que Que dobla los pies también Vamos a verlo desde arriba Y vamos a cambiarle Ahí está Ay su cara Ahí está Y vamos a subir Lo que sería Las escaleras Como que pueden ver Se ve bastante bien Ya que en el minecraft Normal nada más Se ve como si fuera flotando Pero pues así Con este mod Se ve hasta De su cara Como la alza y todo Y se ve Prácticamente Como va moviendo Los brazos Y las piernas Para ir subiendo Por las escaleras Y pues si amigos Esto es lo que traía Trae este mod Ya saben Los dejaré en la descripción Del video Para que lo puedan Descargar e instalar Y poner en lo que sería Su minecraft Y pues tener mucho más Al 100% Su minecraft Como pueden ver También como que abre La boca Ahí está La tiene abierta Y pues si amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós